hola soy jeffi 11 estamos nuevamente en dead space 3 vamos con el capítulo 11 vamos a ver qué pasa ya hice la misión secundaria que les dije que iba a ser en el capítulo pasado y la verdad que conseguí muchas piezas de armas y muchas cosas es una misión que no es tan complicada y se consiguen muchos 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 materiales bueno nada más había que proteger un montón de balas que tengo ahora ya construí el arma de la misión primaria que la he utilizado bastante buena pero es recomendable utilizarlas contra bichos bueno enemigos así tipo medianones que no sean tan rápidos porque si son enemigos muy pequeños y rápidos pues sí vamos a tener que usar un arma más rápida y más pequeña como todo en la vida escucha algo si se repite la tirada del drone pues simplemente lo vuelves a tirar lo importante es que saquemos materiales constantemente con el drone también encontré un dispositivo de ácido que le puse esta arma entonces ahora pues disparó ácido y estoy disparando grapas ya no estoy disparando con la que raro yo ya había abierto esto y nuevamente está para abrir cuántos tengo de esos tengo una si la puedo volver a abrir la vuelvo a abrir más materiales para mí esto es una cosa de este juego que sea como que reaparecen las lugares los lugares donde podemos agarrar cosas aunque vean que era pura vida no había no había nada específico no había nada y lo que hice fue gastarme la la palanca es una mierda ahora me hago otra qué pasó me atacó algo vieron entendemos que no podemos esperar un tratamiento absoluto por eso el brazo militar de esta última campaña me atacó algo eso fue muy extraño de verdad sacar el arma grande y esperemos qué puto fue eso uy no eso es un francotirador de mierda bueno había necromorfos que disparaban o eran los mismos son bien duros porque tienen armadura que es eso un error del juego eeeh sí claro la tiré donde no era da igual son como soldados pero están dispuestos a convertirse en necromorfos entonces a como los voy matando como que les vale verga que se van a transformar en necromorfos igual se están sacrificando entonces más o menos eso es lo que está sucediendo porricha no hay tantos una zona un poco más fácil y ahora y la cosa es llegar muy bien Isaac ya estoy harto de perder el puto tiempo Danik tiene naves podemos tomar una y salir de aquí que no 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 sí sí pero nos escapamos del mundo está bueno el universo está lleno de necromorfos y no es ser fracasado pero prácticamente o lo detenemos o nos morimos porque igual los necromorfos se van a comer todo en el universo digo yo vamos a ver si ya estaba el arma que yo había hecho para que la vean un poquito más en ay pero eso yo ya lo fabrique o sea porque me lo está fabricando por segunda vez ahí está es el cañón de sonda ay no voy a tener dos no ahí ok vean este es el arma que me fabrique la verdad es que me quedó bastante bien y ahora tengo el baño de ácido dispersión cónica tengo el cortador abajo el cortador por si acaso necesito cortar digamos arriba un amplificador de estabilización y listo este es el arma que había que fabricar por la misión y vean fabrique otra que curioso ¿por qué? bueno esta la podemos desmontar porque la fabrico por segunda vez no entiendo por qué esto es lo que pasa en este juego que como uno puede agarrar las cosas por segunda vez entonces como que el juego se confunde esta arma no se puede modificar porque es un arma de misión caray esto parece peligroso para ser material científico ¿qué hago con ello? la investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente así que habrá que abrir en canal al espécimen eso explicaría los lanzarpones estupendo y aquí salen unos amiguitos pero no voy a usar el arma más potente voy a usar el lanzagrapas para que lo vean funcionando es bastante bueno ay bueno es un problema cuando entonces tengo el baño de ácido tengo una cortadora y tengo un lanzagrapas que es bastante bueno los lanzagrapas estos lo que hacen es pegar al enemigo entonces funciona bastante bien en realidad claro que con este lanzagrapas tengo que hacer varios disparos o sea pa 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 clic 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 también dispare lento para que se dieran cuenta que aunque es un arma pequeña ha sido una cantidad de daño bastante considerable jaja mate al que lo está transformando no 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 Esos bichitos son muy molestos Pero si se me está escapando Se oye doble Pero no han vuelto los No han vuelto los robots Me gustaría que vuelvan porque se oye doble Se oye que puedo tirar dos drones ahí Casi no he estado utilizando La estabilización, podría utilizarla En especial cuando ellos se me vienen corriendo encima Más balitas Más balitas Eh chicos, he vuelto Gracias a Dios Entremos ahí antes de que me raje ¿Qué tiene que pasar? Hay un lanzarpones a cada lado de la pasarela superior Quizá así abrieron el estómago Estupendo Subiré ¿Será que necesito dos? ¿Y yo desarme uno? ¡Qué mierda! Pues a ver Voy a ir por el otro Pero aquí estoy acompañado Ay, ya me acordé de una cosa Quiero tener lista una llave Porque Si hubiera alguna cosa por ahí Eh, bueno Esta arma ya la equipé bien Sí Le metí mucho daño abajo Ok, lo que iba a fabricar es esto Una llave de torsión Por si acaso Necesitará una en algún momento Prefiero que se me salve en el inventario La llave de torsión Ok, lo que va a fabricar es lo que va a fabricar Lo mismo tenía que hacer al otro lado Bueno, vamos Vamos Listo Supongo que habrá que ir al medio Tendrás que ir en la jaula hacia la abertura Norton ¿Nos ayudas? ¿Qué? ¿Será una broma? Ahórratelo Yo entraré Solo necesito que guíes la jaula a la abertura Sí, vale Entro en la jaula Y ahí vamos El robot se ha quedado Otro robot se ha quedado Ya tengo el otro Santos, ¿cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios Debería sonar cuando estés cerca ¿Y luego? Lánzale una sonda Supongo que apuntaré con la sombra Y seguiré el sonido Mi telemetría debería eliminarse Y tendremos la ubicación de la máquina No parece tan difícil Porque tiene algo sencillo, ¿eh? Ya Bueno ¿Y cuál es el sensor del arma? Pues eso no funcionó Algo pasa No Bueno Bueno, el juego sabe bien que tenemos que usar la sonda Por eso es que nos tira a estos bichos Ok, como les dije anteriormente Es mejor Atacarlos con un arma más rápida Están durísimos ¿Qué pasa? Esta cosa tiene un buen mecanismo de defensa ¿Ha funcionado? No La señal es muy débil No logro captar una posición concreta Vale Buscaré otro conjunto de nervios Sí Buena idea A ver si se intensifica la señal Pero ya esto no Ya esto los golpeé Un poco molesto esto ¿Cuál botón es para escoger el arma secundaria con el 2? Obviamente Otra vez Otra vez Muy bien Vamos Venida por mí ¿Va todo bien? Sí Escucha Quiero salir ¿Qué tal, señor? Definitivamente mejor Pero Una más Una Una más Qué molesto Por aquí no hay nada Ah no Alucinaciones Isaac Ha funcionado Ha funcionado Estoy captando la ubicación de la máquina Ahora Los santos Me va a ganar No hay nada Levant Más T Los santos ¡Qué bicho más duros! Tuvo duro el asunto. Bueno, esos bichos rojos sí, demasiado aguante, ¿no? Bueno, son como negros con rojo, ¿sí? Son complicados de matar siempre los necromorfos de mayor nivel. Yo le dispararía. ¿Y ahora? Yo supongo que con esto salgo. Ok. Esto nunca lo pude abrir. Me hubiera gustado. Sí, hay que irse. Voy a ir a recuperar el drone y por allá una caja con cosas. Entonces también voy a irla a agarrar. Listo. Esta arma ya la podré modificar. Es que no es modificable, pero me parece una buena arma. Ya no la voy a necesitar, pero es una arma bastante buena. Vamos a ver. Ah, ya la puedo modificar, pero esta arma yo ya la tenía anteriormente. Entonces vamos a usarlo con... Uy, tengo un armazón especial de cañón de sondas. Armazón de cañón de sondas, qué curioso. Porque también por ahí tengo el jamón, que es bastante bueno. Con el jamón sube el cargador, al parecer. Vea, el arma no tiene estadísticas. Qué curioso. Ah, dice que está agotado. Sí, sí, me están diciendo que darme un arma nueva. Eso es lo que me están diciendo. Esto es simple, vamos a poner el jamón. Y además del jamón, ponemos un... Uff, ya estoy usando las grapas en el arma primaria. Entonces, con un núcleo de plasma, qué podría hacer de lo que tengo ahí. No, un núcleo de plasma con adaptador predeterminado. Adaptador de herramienta superior. Ok, esto que es un soplete. Soplete. Soplete neumático, un soplete. No voy a usar soplete. Buena arma. el núcleo tesla para hacer un gran cortador en fin voy a usar el motor militar puede ser con escopeta este lo que hace es disparar en ráfagas el repetidor hace hasta menos daño que el adaptador preterminado la escopeta es la que hace más daño que disparar en ráfagas si voy a disparar en ráfagas lo ideal sería que ponga velocidad velocidad y daño velocidad y daño velocidad y cargador o velocidad y recarga recarga y velocidad velocidad y cargador no, recarga y velocidad prefiero cargar más rápido y lógico le ponemos el el descarga eléctrica que es raro descarga eléctrica y ya con eso me llevo dos armas una liviana y una pesada y con eso estamos bien, ahora pruebo el arma bueno, tengo que irme por allá tal vez aquí voy a tener posibilidad de probar esa arma a intentar conseguir un salve vamos por allá y aquí está el salve entonces no tengo mucho tiempo para jugar tengo algo que hacer creo que este capítulo lo dejamos por acá cortito eso es todo por ahora y hasta la próxima en el avión bueno no no todo es